Los no-subscriptores de Texas son compañías que han optado por salirse de la cobertura y las reglas del Programa de Compensación para Trabajadores en Texas. Estas compañías han contratado a una compañía de seguros para proporcionar a los empleados lesionados ciertos beneficios de salud y salarios bajo un plan de beneficio bajo la Ley ERRISA. Aquí en la oficina Sandoval Law Firm comprenderemos las frustraciones que enfrentan los trabajadores lesionados desde el momento de la lesión.